Empleados del Ministerio de Obras Públicas realizaron un paro de labores este jueves en protesta al incumplimiento del contrato colectivo establecido en diciembre de 2020. Miembros del Sindicato de Trabajadores del MOP afirmaron que dentro del contrato se estableció un ajuste salarial que entró en vigencia en enero de este año. Sin embargo, denuncian que a la fecha no se ha hecho efectivo. Finalizando el mes de julio, entrando para el mes de agosto, y este no se hace efectivo en su cláusula 60 en lo referente a los compañeros contratados por ley de salarios. Ha habido un retraso justificando cierta burocracia que se tiene hasta estos momentos en la relación del Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Obras Públicas. Como consecuencia del paro, las actividades administrativas fueron suspendidas, por lo que la población que acudió por algún trámite no fue atendida. De allá de Santa Ana, solo para que por un paro de labores aquí nos vuelvan a decir que no hay punto y que tenemos que volver no sé cuándo. Eso yo siento que es injusto. Las entradas y salidas del MOP fueron cerradas y el personal de trabajo exigía salir del Ministerio. Nos han privado de libertad. Nosotros les dijimos como sindicatos que no cerraran los portones porque están cayendo en un delito de privación de libertad. Para todos nosotros, el personal, no nos dejan salir para nada. Medio de comunicación que se hicieron presente a dar cobertura no tuvieron acceso a las instalaciones, ya que los portones fueron cerrados. Acción que también denunciaron los trabajadores. Con información de Maggie González, para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.